La Cripta de los Héroes de la Guerra del Pacífico dispuso que los nombres de los héroes cuyos restos no fueron hallados figuren en placas murales colocadas en los muros interiores. La Cripta fue inaugurada solemnemente el 8 de septiembre de 1908 y es obra del arquitecto francés Emilio Robert. Por decreto supremo número 13GM del 1 de octubre de 1953 se dispuso integrada bajo la custodia del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú como Santuario Patriótico. La Cripta fue ampliada para inhumar y rendir homenaje a los héroes que no se hallaban en ella y los que fallecieron posteriormente a la guerra. La ampliación fue inaugurada el 25 de julio de 1986 por lo que presenta tres niveles. El primero es la Capilla Necrópolis y los dos restantes la Cripta superopuesta una debajo de la otra. En el año 2002, la Cripta fue restaurada para recuperar su estructura y diseño original. La Cripta contiene los restos de 294 responsores de dicha guerra 29 de ellos en sarcófagos y 265 se encuentran en nichos. Mediante Resolución Suprema Nº 254-2011-DE del 22 de junio de 2011 el presidente de la República, Alan García Pérez dispone del traslado de los restos mortales del general Miguel Iglesias Pino de Arce jefe del primer cuerpo del ejército en las batallas de San Juan y Chorrillos a la Cripta de los Héroes. Tal es así que en cumplimiento del mencionado decreto supremo se trasladó los restos del mencionado general que para muchos está considerado como traidor a la patria por haber firmado el Tratado de Ancón en su condición de presidente regenerador de la República el 20 de octubre de 1883. De esta manera actualmente la Cripta contiene los restos de 295 defensores de dicha guerra 29 de ellos en sarcófagos y 266 se encuentran en nichos. Así pues por una decisión desatinada de un presidente como es el Dr. Alan García Pérez este traidor a la patria descansa en el tercer nivel de la Cripta de los Héroes de la guerra con Chile desde el 04 de julio del 2011. Enemigo del mariscal Andrés Abelino Cáceres Doregay a quien intentó asesinarlo para tal fin ordenó al coronel Panizo pero este no pudo lograr su propósito ante las acertadas estrategias del brujo de los Andes en el centro del Perú. Es el escenario. La guerra quiebra los circuitos económicos los arrieros se han enrolado las asémilas han sido incorporadas al ejército se ha perdido el mercado de tima que está ocupado por los chilenos los cupos, incendios de las fuerzas chilenas ocupantes llevan a la quiebra esta clase dominante y llega el momento en que deciden que hay que acabar la guerra como dé lugar y pasan a colaborar con el ejército chileno. Durante la última campaña el ejército chileno tiene guías peruanos Luis Milón Duarte la derrota de Cáceres en Guamachuco es festejada por iglesias con fiestas en Cajamarca y el propio Cáceres cuenta que los días después de la batalla de Guamachuco cuando los chilenos van por los campos buscando las chozas a los rezagados y los heridos para rematarlos ahí es fusilado de Ancio Prado van llevados por guías peruanos partidarios de iglesias peruanos llevando chilenos para matar a otros peruanos a esa situación se llega. Luego el ejército de Arequipa se disolvió ante el avance de una división chilena y concluyó la guerra el más funesto episodio en la historia del Perú independiente. La derrota en la guerra con Chile cambió el equilibrio geopolítico en el Pacífico Sur y definió la correlación de fuerzas que se han mantenido hasta el día de hoy entre las distintas naciones de América Latina. ¿Por qué perdió la guerra el Perú? Esa pregunta atormenta a los peruanos más de 100 años. Hay muchas respuestas pero Jorge Basadre el principal historiador de la república sostuvo que se perdió por dos razones. Primera el Perú estaba basado en un abismo social había ricos muy poderosos y pobres muy miserables nada entre ellos. Segunda el Estado era empírico los gobiernos eran caóticos y desordenados no solo tenía razón sino que estos factores siguen presentes. La guerra del Pacífico es el acontecimiento más importante del Perú del siglo XIX ¿Por qué profesor? Por encima incluso de la independencia porque tú te habrás dado cuenta en la independencia el Perú no tiene héroes que lo funden como nación independiente en el terreno de lo simbólico hubo que esperar hasta la guerra del Pacífico para que aparezcan los héroes nacionales Grau y Boloñesi que fundan el país. El peruano de a pie el soldadito Pimichumo de combate yo creo que lo hace bien pero creo que lo que está detrás de eso o sea esa estructura de país que debe haber soportado una organización que permitiese hacer prevalecer los intereses del país no existía entonces la guerra no se da no es pues un fenómeno militar o sea lo militar es un elemento de la guerra pero para que eso sea eficaz necesita que haya algo más atrás más sólido y eso creo que es lo que nos falló ¿no? La guerra con Chile en realidad es una especie de test de prueba de la debilidad del estado peruano de la debilidad de los lazos sociales de los pocos que se había avanzado en constituir una comunidad nacional ¿no? Chile declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879 para aquel entonces la República de la Estrella Solitaria ya estaba en campaña militar porque en febrero del mismo año 1879 había invadido el litoral boliviano de Atacama ahí vamos a las causas de la guerra y ahí la causa inmediata ya sabemos es el desconocimiento por Hilario Andaza del acuerdo que se ha hecho con Chile de dejarse impuestos durante 25 años de explotación chilena del Salditre del territorio boliviano cuando Hilario Andaza decide desconocer eso y decide poner un impuesto de 10 céntimos al quintal de Salditre eso le da el motivo a Chile para declarar la guerra como respuesta al Perú envió a la misión diplomática conducida por José Antonio Lavalle ante el gobierno de Chile pretendiendo lograr la paz en el último instante pero Lavalle no pudo conseguir sus objetivos y estalló el conflicto bélico más importante en la vida independiente de estos tres países cuando comenzó la guerra con el Perú Chile disponía del anteriormente boliviano puerto de Antofagasta como base de operaciones armadas cuando Chile declara la guerra a Bolivia y ocupa el litoral ocupa desembarca en Antofagasta el ejército chileno es recibido en triunfo con ovaciones ¿por qué? porque ya el 80% de la población es chilena los capitales son chilenos y británicos y ya ese territorio estaba conquistado económicamente antes de la económica y demográficamente antes de la ocupación militar por su parte los buques peruanos necesitaban urgentes reparaciones porque no estaban en condiciones para hacerse a la mar y combatir una guerra mientras tanto los chilenos estaban en una guerra real desde hacía dos meses y su ejército era una máquina de guerra que aceitaba sus engranajes conforme pasaban los días entre 1831 y 1879 Chile no tiene un solo golpe militar se suceden gobiernos democráticos de seis años constitucionales en plena guerra y estando ocupando Lima Chile se da el lujo de hacer una campaña electoral con cuatro candidatos y transferencia de poder sin ningún problema pero mientras tanto entre la guerra entre la independencia y 1872 es gobernado ininterrumpidamente por militares solo en 1872 se elige a Manuel Pardo el primer presidente civil comete varios errores como presidente primero el tratado de la alianza defensiva con Bolivia de 1873 secreto segundo la suspensión unilateral del pago de la vida externa en 1876 cuando el Perú luego en la guerra van a necesitar los créditos externos y no va a poder conseguirlo tercero la estatización del salitre en 1875 donde afecta grandes intereses ingleses y chilenos uno si toma una decisión de ese tipo lo hace pues con un ejército atrás y una marina la independencia y el Huáscar eran los principales buques peruanos ambos eran acorazados sus defensas eran sólidas asimismo ambos buques habían llegado al pacífico durante la década de 1860 ambos eran inferiores a los dos blindados chilenos que fueron comprados durante la década siguiente de 1870 la cripta de los héroes fue inaugurada un siglo después de la creación del cementerio presbítero maestro la ceremonia oficial se realizó el 8 de septiembre de 1908 durante el primer gobierno del presidente José Pardo Ibarreda en el periodo de nuestra historia conocido como la república aristocrática su construcción demoró un año y medio y es obra del destacado arquitecto francés Emilio Robert el mismo autor del proyecto original del actual palacio legislativo este templo histórico presenta tres niveles y en el descansan actualmente los restos de 297 héroes de la guerra del pacífico incluyendo un héroe de la guerra del cenepa en el primer nivel se encuentran los máximos héroes de la marina y el ejército el almirante Miguel Grau y el coronel Francisco Bolognese mientras que en el segundo nivel sus principales moradores son Andrés Abelino Cáceres y los dos hijos de Francisco Bolognese en tanto que en el tercer y último nivel descansan numerosos sarcófagos que contienen los restos de recordados héroes como Alfonso Ugarte Leóncio Prado Pedro Ruiz Gallo Diego Ferré Elías Aguirre Guillermo More Manuel Villar entre otros El contorno exterior de la cripta de estilo neoclásico presenta una cúpula de 40 metros de alto con una cruz en su vértice en el fronte se ubica el escudo nacional deformado debajo del cual se lee la inscripción la nación a los defensores de la guerra de 1879 al centro de la fachada se observa la gloria alada majestuosa estatua de bronce de 1 metro 95 obra del escultor francés Antonin Merci que representa un ángel de pie que abraza la patria mientras que la portada presenta puertas decoradas con las placas de la inauguración y la ampliación del tercer nivel durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Bien Wendy con respecto a la edificación a la estructura misma de la cripta de los héroes se ve muy elegante al parecer tiene estilos de diversos artísticos es obra del arquitecto Emilio Robert que él mezcla tres estilos en uno que se llama escléctico renacentista barroco y neoclásico muy parecido a la combinación que se hace con palacio de gobierno su fachada y parece que se ha inspirado porque muchos turistas me dicen que vienen del extranjero que se parece mucho a la cripta a Napoleón porque justo donde está acá en la parte central así se encuentra Napoleón pero él solo en cambio acá alberga muchos héroes y de hecho vamos a ver en un momento que los ambientes los sarcófagos tienen mucho parecido a la tumba de Napoleón que está en la iglesia de los inválidos allá en París y los nombres de los que aparecen en esta en las placas conmemorativas ¿sus restos se encuentran acá o son simbólicos que no se han encontrado sus restos? Sí, la mayoría se encuentran acá son siete placas una en cada columna cuatro en forma rectangular y tres al lado de la puerta son siete placas en forma rectangular y ellos fueron exhumados y trasladados de diferentes partes del Perú para darle honores a Tina Crister en 1982 Asimismo la cúpula interior muestra una impresionante pintura de Antonin Merci el mismo artista que realizó la escultura de la Gloria Alada en la fachada exterior de la cripta la pintura describe a la madre patria que porta en la mano derecha una hoja de laurel en símbolo de triunfo y en la otra mano la bandera nacional mientras que a su alrededor se encuentra un grupo de ángeles que simbolizan el traslado de los héroes a la eternidad completando así una excepcional obra de arte este sería el laboratorio principal claro donde se hacen actrices de onomásticos misas de batalla de combate misa de fallecimiento de los héroes porque no todos murieron en la guerra algunos también posterior claro hay algunos que sobrevivieron a la guerra claro tenemos el pabellón nacional y luego solo dos héroes en primer nivel los demás se encuentran a partir del segundo nivel y del tercero sí en el mismo balconcito tenemos decoración ¿no? tenemos hacha de doble pico tenemos torres tenemos laureles ¿no? que son decoración que nos simboliza que los personajes que están aquí son militares ¿no? o sea el laurel es un símbolo militar ¿no? símbolo militar que lo vas a relacionar que lo vas a relacionar rápido las hachas el laurel las espadas el tambor ¿no? igual el piso también si tú lo ves el piso de mar tiene oles de mar tiene laureles tiene cruces también bien los combates por eso son los dos principales ¿no? aquí se encuentra el sarcófago del coronel Francisco Bolognesi este es el máximo héroe ¿no? del ejército peruano el coronel Bolognesi que lideró la plaza de Arica en la batalla del mismo nombre allá en el morro famoso este donde dijo ¿no? justamente dos días antes de la batalla ¿no? al emisario chileno que fue a pedir la capitulación de Arica que es lo que le respondió como sabemos ¿no? nosotros lucharemos hasta quemar el último cartucho son deberes sagrados que debo cumplir como militar y por la defensa de la patria en el morro de Arica fallece nuestro coronel Francisco Bolognesi Cervantes que nosotros debemos estar muy agradecidos recordar que él fue un veterano ¿no? ya era una persona retirada pero cuando viene el estallido de la guerra él toma nuevamente las armas y se pone al mando de nuestros ejércitos y da la vida se sacrifica por la defensa de la patria en la batalla de Arica el 7 de junio de 1880 y aquí podemos encontrar su sarcófago él incluso su casa donde nació actualmente es el museo de los combatientes del morro de Arica acá muy cerca del palacio de gobierno en el centro de Lima así que el máximo héroe patrono del ejército se encuentra acá en este espléndido ¿no? sarcófago de mármol y abajo es cuarzo me parece ¿no? y bueno pueden observar acá descansa nuestro coronel Francisco Bolognes mientras que enfrente se va a encontrar Miguel Grau el héroe máximo del peruano del milenio el héroe máximo de la marina de Perú acompáñenos vamos a seguir bien en este primer nivel de la cripta de los héroes de la guerra del pacífico se pueden encontrar dos sarcófagos que contienen los restos de los principales héroes ¿no? del Perú tanto del ejército como de la marina por ejemplo con respecto al caballero de los maíz Miguel Grau ¿no? seminario el peruano del milenio acá se encuentran sus restos pero en realidad nosotros sabemos por historia de que Miguel Grau su cuerpo explotó ¿no? se desintegró en muchos pedazos por la explosión de una granada que lanzó los barcos chilenos el enemigo hacia el monitor Huáscar y bueno realmente lo que se encontró o lo poco que se pudo hallar sobre su cuerpo fue una bota que contenía un poco de la parte final de su pierna ¿no? la tibia y el pie digamos que posteriormente que estaba en poder de los chilenos hasta que bueno se logra repatriar y la tibia la tibia de Grau es la que se encuentra acá en el sarcófago que está en la crita de los héroes en el primer nivel mientras que el pie que se pudo recuperar está en el museo naval ¿no? en el callao allá en la punta que también se puede visitar así que acá está nuestro querido Miguel Grau el caballero de los mares en la crita de los héroes este es el segundo sarcófago acá se encuentra Miguel María Grau Seminario el caballero de los mares quien dirigió pues el monitor Huáscar ¿no? y tuvo esta campaña marítima tan exitosa al inicio de la guerra del pacífico ¿no? tanto es así que diversos barcos en conjunto lo tuvieron que acorralar para poderlo vencer en el combate de Andama claro de él sí sus restos no están completos por supuesto ¿no? porque él fue impactado por una granada enemiga claro pero posterior a la guerra aparece una bota con sus iniciales en una casa de un chileno así ya lo puedes ver en el programa de Gonzalo Torres en la vuelta de la esquina que lo tenía este chileno como un trofeo y lo hacía pasar a su casa como museo cobrar y recibe la entrada entonces el gobierno le pide se integra la bota está con las iniciales de grau y acá descansa el hueso la tibia y el pie está en la base oficial de Marina Guerra del Perú en la punta Callao que interesante dato o sea que la bota contenía la tibia y el pie y la tibia es la que se encuentra acá mientras que el pie se encuentra me parece en el museo naval de la punta en la punta Callao que interesante entonces hemos recorrido este primer ambiente este primer nivel de la cripta de los héroes de la guerra del pacífico Fue el sábado 5 de abril el día que al mundo conmueve de aquel nefasto año de mil 879 los años que Chile se armó con odio y codicia que aterra al leve a Bolivia invadió y al Perú declaró la guerra la ambición por el litoral riquísimo en guano y salitre sumado a su odio ancestral de vino el asalto de Chile clamando su irredento mar hoy hace Bolivia englaustrada cautivas toda fiesta arica y tarama jamás las voces siempre han de vibrar de todo confín hasta el loa de gran que nos tiene alertar con Bolognesí y Ávaroa maldito el que quiera callar la voz del Perú que reclama perúano y pronto a rescatar que arica y tarama caos llaman la ambición por el litoral riquísimo en guano y salitre sumado a su odio ancestral debido al asalto de Chile clamando su irredento mar hoy hace Bolivia englaustrada cautivas toda fiesta arica y tarama caos llaman arica y tarama caos arica y tarama caos llaman amadas 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 Gracias